Esta noche a las 22.30 la televisión pública va a estrenar una nueva serie, La Viuda de Rafael, que cuenta con un gran elenco encabezado por Rita Cortese, Fabián Llanola, también con Luis Machín y que además tendrá el protagónico de Camila Sosa Villalba, quien se pondrá en la piel de Nina, precisamente La Viuda de Rafael, y esto es lo que podemos ir anticipándoles de este estreno. ¡Qué lindo de estarse así! ¿Te dije alguna vez cuánto te amo? La Viuda de Rafael es la historia de Nina, una transexual que está casada con un hombre con mucho dinero, Rafael, hecho por Luis Machín, que en el primer capítulo muere y su familia, la familia de él, le saca todo lo que tiene, le saca todo lo que hicieron durante casi más de 15 años juntos. Vine a decirles que mi hijo va a ser velado y enterrado, como un católico que fue. Por lo tanto no voy a permitir que ningún enfermo venga al velatorio vestido de mujer. La dejan en la calle y ella emprende una lucha junto a sus amigas que la apoyan, Mayamara Abrodos, Jorgelina Vera y Gustavo Moro, que hacen de mis amigas, para recuperar no solo la fortuna que le corresponde, sino también el título de viuda, porque se enmarca en el... previo al matrimonio igualitario, previo a la ley del matrimonio igualitario. El hogar que construimos con Rafael es mi santuario, mi lugar en el mundo. Mi vida entera está ahí. Yo lo único que quiero es volver a mi casa, señora. Solo eso. Tu casa. Esa fue la casa de mi hijo y ahora es de la familia. Yo soy su viuda, eso lo tengo muy claro. Mi pelea es para que le quede igual de claro a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.